El culto a la Santa Muerte se ha extendido de tal forma en México que quienes lo profesan han decidido no ocultar más su fervor y han puesto altares en la calle para que cualquiera que requiera su ayuda pueda invocarla. Sus promotores la presentan como una entidad espiritual que ha existido siempre, desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, por lo que maneja una energía denominada energía de la muerte, capaz de materializarse en una figura, que concentra tanto la fuerza creadora como la destructora del universo. Según ellos, el creyente en la Santa Muerte puede aprender a manejar esta fuerza, que emana de sus imágenes consagradas, puesto que la Santísima, otro de sus nombres, es una de las protecciones más fuertes que existe. Para sus devotos, la Señora, como la llaman afectuosamente, es capaz de aparecerse y manifestarse corporalmente o imprimir sus imágenes en diversos lugares. En libros y revistas en los que se promueve su culto, narran las intervenciones milagrosas que han vivido, en las que la Santa Muerte los ha librado de múltiples peligros y les ha ayudado a resolver problemas complicados. ¿Qué decir al respecto? Que se trata de una superstición más, que en este caso se manifiesta dando características humanas y divinas a un fenómeno tan natural como la muerte, que no es ni una persona ni siquiera una cosa o fuerza. Podríamos definirla simplemente como el término de la vida. Para absolver las dudas, el Padre José Gil Portilla, miembro del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México y especialista en el tema, compartió ocho claves para comprender el real significado de este peligroso culto a la muerte y sus consecuencias. 1. La Santa Muerte no es una persona o un ser. La Santa Muerte no tiene absolutamente nada de santa. La muerte no es un ser, sino un acontecimiento. Significa la ausencia de vida, es decir, que una persona se ha quedado sin vida. Desde pequeños nos enseñaron a imaginar la muerte como un esqueleto humano con vida, que lleva una guadaña y que quita la vida a las personas para llevárselas de este mundo. Pero esto no es real, sino que es una fantasía. Es una forma alegórica o caricaturizada para expresar el fin de la vida. Porque la muerte no es un personaje real. 2. La muerte es en realidad la consecuencia del pecado. La muerte llegó a la humanidad como consecuencia del pecado y así lo revelan las sagradas escrituras en Génesis 2, 15-17, Romanos 5, 12 y Deuteronomio 30, 15-20. Algunas personas creen que Dios es el autor de la muerte y que por lo tanto es bueno darle culto. Sin embargo, tal premisa es errónea y puede ser constatada en Sabiduría 1, 12-13. Quien si es el autor de la muerte es el demonio, quien es culpable de que el hombre peque y experimente la muerte. Las escrituras revelan esta información con toda claridad en Sabiduría 2, 23-24, Génesis 3, 1-6 y Hebreos 2, 14-15. 3. El culto a la Santa Muerte es satánico. Las imágenes de la muerte representan las obras del demonio. Por lo tanto el que adora a la muerte, adora al demonio y sus obras. 4. La calavera no es más que una burda imagen. Algunas personas le piden a Dios que les conceda una Santa Muerte, es decir, que desean morir santamente. Sin embargo, en ningún caso piensa que la muerte sea un ser santo. Sabiendo que la muerte no es un ser, entonces, cada imagen de la Santa Muerte, no tiene nada de santa y no es más que una burda y fea imagen. 5. La Iglesia Católica nunca ha aprobado su culto. La Iglesia no ha aprobado nunca el culto a la Santa Muerte. Se debe tener cuidado porque existen falsos sacerdotes en algunos lugares que se hacen pasar por iglesias católicas y que dan culto a la muerte. Adorar a la muerte es idolatría, pero sobre todo que muchas personas lo hacen por ignorancia, dijo en una ocasión el padre José de Jesús Aguilar, encargado del área de radio y televisión de la Arquidiócesis de México. 6. La muerte no hace favores. Muchas personas le piden a la muerte que les conceda algún favor, dinero, trabajo, poder, protección, curación, seducción, etc. Es verdad que, en algunos casos, les ha concedido lo que pedían, pero a un precio muy alto, sufriendo graves consecuencias. La Iglesia Católica alerta sobre el peligro que representa adorar a la Santa Muerte, dado que esto trae como consecuencia pérdidas de algún familiar o desgracias en los hogares. Aquí algunos sufrimientos que padecen los adoradores de la muerte. Si son casados, se resquebraja el matrimonio. Si se les concedió tener dinero, pierden la paz y alegría. En algunas ocasiones sufren la miseria y no progresan. Les suceden accidentes mortales. Padecen depresión, mucho miedo y tristeza. Escuchan ruidos, ven fantasmas. Se alejan de la fe. Toda la familia se ve afectada con muchos problemas. 7. Las personas son engañadas y se alejan de Dios. A quienes rinden y extienden su culto, colocándole un altar, flores, alimento o llevándole en el pecho, se les suele amenazar con que si no cumplen o se arrepienten de adorar a la Santa Muerte, entonces ésta tomará venganza de ellos. Es el maligno quien finalmente comienza a atormentar con muchos sufrimientos. Sin embargo, no debe dar temor el escapar de sus garras. Si se invoca a Jesús, Él te defenderá de todas las obras del demonio. Así se puede constatar en las Sagradas Escrituras en Juan 3,8, Romanos 10, 13, Santiago 4, 7 y 1 Pedro 5, 8, 9. 8. La muerte es el peor enemigo de Dios y de los hombres. Algunas veces se mencionan las obras para referirse al autor de ellas. Por ejemplo, se dice que se combate el crimen cuando en realidad se combate a los criminales. De igual manera, cuando la Biblia habla de aniquilar a la muerte, en realidad habla de aniquilar a su autor, es decir, al demonio. Jesucristo será quien acabe con él para siempre, junto con sus obras. Así lo establecen las Escrituras en Isaías 25, 6, 8 y 1 Corintios 15, 21, 26. Conviene señalar que los católicos que rinden culto a la Santa Muerte y a sus imágenes, están haciendo un pecado gravísimo, pues les están atribuyendo poderes que no tienen ni tendrán jamás. Por otra parte, en vez de poner la propia confianza en Dios, la ponen en una supuesta entidad o ser espiritual que, sencillamente, no existe. En realidad, la Santa Muerte no es una persona. Es solo un fenómeno natural como el nacer o el crecer, el inicio y el desarrollo de la vida. Como reflexión final solo queda mencionar que como católicos, no podemos caer en esta peligrosa corriente popular. Es un grave pecado de idolatría, que nos puede costar la condenación de nuestras almas, pues al final de nuestras vidas, es ante Dios que rendiremos cuenta y ningún otro ser, menos uno que no existe, podrá defendernos. Quizás caigamos en estos errores por ignorancia, pero es necesario levantarnos y retomar la senda de la salvación que solo la alcanzamos en Cristo Jesús. Si te gusta aprender sobre nuestra fe católica, entonces debes seguirnos. Para que no te pierdas ningún contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Esto nos ayuda a seguir creciendo.